Pomposa cuando caminas Como mueven las enaguas Parece que estás haciendo Puchitos, buchitos de agua Pomposa lo mueve todo Como el viento a su paraguas Parece que viene haciendo Puchitos, buchitos de agua 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 Tomposa cuando tú bailas Te mueves como piragua Parece que estás haciendo Puchitos, puchitos de agua Puchitos, puchitos de agua Tomposa cuando caminas Como mueves las enaguas Parece que estás haciendo Puchitos, puchitos de agua Amor A pesar de todo Te quiero Puchitos, puchitos de agua